Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Estamos en París con una Scooter Bueno, moto de alquiler, Charlie se está haciendo hoy de GoPro Nos hemos cogido por una que hemos visto, la Cite Scott Por suerte tenía dos cascos Si venís a París tenéis que elegir si vais en pareja la moto que lleva un baúl Que es donde va el segundo casco Por suerte los dos cascos eran XL Por suerte para mí Por suerte también llevaban los cubre cascos Venga, gas a tope Eh, velocidad a tope 40 kilómetros de corona casi Vamos a tope Eh, este no es francés Este es de Polonia, ¿no? Sí ¿Cómo va, Charlie? Bien, bien A ver, abuelita Hombre Hola, Charlie Qué guapa que está mi mujer Give me five Venga, segundo asalto con moto de alquiler en París del City Scout A ver qué tal nos va Venga, vamos al Museo de Le Lu Bueno, estamos al lado del Sena Charlie, sigue haciendo de cámara Un poquito Venga Por cierto, si venís alguna vez a París Cuidado con los semáforos Que no funcionan igual que en España No hacen intermitente, cambian y doy punto No hacen intermitente, cambian y doy punto No hacen intermitente, cambian y doy punto Amigos y amigas de fútbol youtube y el instagram arco de triunfo y vamos con la scooter a ver si seguimos vivos en la super rotonda mundial charlis haz de cámara dos moteros con una scooter eléctrica en medio de parís vamos a la selva saldense quien pueda entra en la rotonda luego tu destino estará a la izquierda tu destino está a la izquierda y al fondo de la torre Eiffel no me va mucho la torre Eiffel está allí ¿de dónde tenemos que ir nosotros? yo que sé cuidado que estoy jugando todo cuidado porque estás ahora me molaría encontrar un sitio para embarcar la moto segunda vez que vamos a pasar por el arco del triunfo la rotonda más peligrosa de todo el planeta tierra de echarnos suerte que miedo eh fíjate estamos aquí delante del arco del triunfo delante llevamos otro escutero venga 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 hay que tocar el pito Bueno, el paseíto ha sido corto, pero bueno, en París siempre se agradece. Adiós Scooter Eléctrica. Adiós Baúl de Scooter Eléctrica. Adiós Scooter Eléctrica.